Porque es la impunidad, la impunidad es lo que ha hundido nuestro país. No hay un preso, no hay un amonestado, cada gobierno que llega dice lo mismo y no hacen nada porque llegan llenos de compromisos con un paquete de gente robándose este país, las tierras, los negocios, las casas, todo. Entonces, ¿a dónde que vamos a tener? ¿Qué hay que hacer? Porque yo no estoy incitando a nadie a la violencia, pero llega un momento en que uno se jarta. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señor presidente? ¿Qué usted quiere que hagamos? ¿Que salgamos a la calle con gasolina y peguemos fuego a este país? No puede ser. Yo soy un hombre que trabaja 24 horas y no puedo dormir. Y tengo que bañarme con una lata, con una vaina. Y eso soy yo, que tengo plantas en mi casa, tengo inversores, tengo pozos. Porque aquí hay que tener todo, hasta una vaina para... Porque mi país es mi país. Y vivo aquí porque me gusta mi país. Puedo vivir en cualquier parte del mundo como de mi gana. Pero este es mi suelo. Si yo fuera presidente, estuvieran presos en cuero toditos. Porque no son más que unos parásitos que lo que hacen ahí es chupar un sueldito. Porque yo no me entiendo. La autoridad es la autoridad. La autoridad. Usted tiene la autoridad. Entonces respeten nuestro país, nuestra bandera, nuestras creencias y nuestros principios. Porque tenemos un magisterio de analfabetas. Hay una gran mayoría de profesores que se comen las heces, que no saben de historia, que no saben de nada. Que están nombrados ahí como sindicalistas y porque tienen una gorra del color del partido que está en el gobierno. No hay autoridad que frene los desmanes que se están cometiendo con el tránsito en nuestra ciudad y en el país entero. Coge todos los maestros y alfabetizarlos porque tenemos un magisterio muy deficiente. Con morrosas excepciones. ¿Qué hacemos con nuestros hijos en las casas? Le damos educación con autoridad. Ustedes han estado gobernados por bandidos como están en este momento. Gobernados por una red de bandidos arrodillados al narcotráfico internacional. Nuestra juventud ha crecido con ese vacío. Tanto de las expediciones y el porqué de las mismas. ¿Por qué el 14 de junio? ¿Por qué Luperón? ¿Por qué Cayo Confites? ¿Por qué los movimientos internos en contra de Trujillo? Porque aquí hay mucha gente que todavía no le interesa que se sepa quién fue Trujillo. ¡Gracias! ¡Gracias!